Esa es cuando ya estemos listas. ¿Lista? ¿Está bien? Sí. Sí. Claro, a ver, gracias. ¿Lista? Lista. Bueno, pues, Anomer, yo muchas gracias por esta oportunidad de compartirte este mapa. Primero les platico un poquito de dónde salió. Iba yo a Bolivia a dar un curso sobre, más bien un taller de sanación del colonialismo. Fui a un lugar sagrado en México, de la zona cuicuica, y pues ahí entré en esta habitación y le dije a los guardianes del lugar que iba a hacer ese trabajo, que si tenían un mensaje ahí, ¡pum! Así como, así me llegó el mapa, ¿no? Entonces, lo mandé a imprimir y lo traje para trabajarlo aquí. Esto que estábamos viendo aquí salió del taller que vimos ayer. Primero les explico qué es el mapa y yo ahora les explico el resto. El mapa primero tiene, es un ámbito, es un mapa relacional. Y lo que está mapeado aquí son los ámbitos de impacto de la colonización en nuestras vidas. Entonces, hay dos ejes principales. Uno es un eje vertical que se refiere a mi relación con lo sagrado y mi relación con la madre tierra. Pero además, a nivel ya más individualizado, mi sentido de identidad y mi relación con el cuerpo, que es lo que está aquí, ¿no? Divinidad, lo sagrado, identidad, mi cuerpo y la madre tierra. Bueno, luego, a nivel horizontal, es un mapa relacional de las relaciones humanas. Entonces, por un lado está lo más cercano, que es la familia y la comunidad. Y luego ya más en grande la sociedad y la humanidad. Y luego en esta como X que se forma, la parte de arriba que está vinculada más con lo sagrado, tiene que ver con mi creatividad y mi propósito, por un lado. Y luego la parte de cómo gestamos vida en el mundo, que es a través de la relación hombres y mujeres. Y un balance en esa relación. Y después, para abajo, es nuestra conexión primero con los ancestros, directamente nosotros. Y luego ya no necesariamente con la madre tierra, pero como el globo terráqueo, sino más bien ya con la parte local. El territorio específico en el que yo vivo y con el cual yo me relaciono con las criaturas que conforman la red de vida que está ahí. Entonces, lo que hice fue pedirle a las personas que participaron en el taller de ayer que nos indicaran de qué país vienen. Y les di tres papelitos de este tipo. Los azules representan los recursos que ven para que atendamos esto. Y los rosas representan qué lugares creen ustedes que están más impactados por el colonialismo. Le di tres a cada persona. Y este fue el resultado. Entonces, hay ciertas concentraciones muy clas. Por ejemplo, el vínculo con los ancestros aquí está súper impactado. Ve cuánta gente dice aquí hay un tema con los ancestros. Y todos estos papeles son de Colombia. Entonces, en Colombia hay un tema que podemos decir que tiene una dimensión colectiva. ¿Por qué? Porque un montón de personas diferentes dijeron, este es un impacto en mi percepción. Entonces, así también se empieza a gestar una información. Se empieza a visibilizar los temas que realmente tienen una naturaleza colectiva. Entonces, si yo veo eso, me ayuda a sentir que no es que yo tenga un problema, sino que, wow, como red humana tenemos un impacto aquí en nuestra relación con los ancestros. Muy lindo, en Colombia la familia, fíjate, no hay un solo papel de impacto aquí. Eso a mí me habla de que, por lo menos para el grupo de gente que estuvo aquí, la familia es un recurso importantísimo. Y todos estos son de Colombia. Entonces, en Colombia hay algo muy, muy importante de recurso en la familia. Luego, también en la comunidad hay un sorprendimiento. Y el contraste allá, fíjate, en la sociedad, ahí lo único que aparece en la sociedad son impactos. Y esos tres papeles que están allá, los tres son de Colombia. Entonces, eso también te habla acerca de la diferencia de cómo se siente la gente con su familia y con la sociedad, el nivel de impacto. La humanidad está un poco más lejos y en este grupito era vista como, bueno, un poquito de recurso para aquí. Luego, por otro lado, el balance masculino-femenino, fíjate, en varios lugares, esto no nada más es Colombia, en varios lugares se ve como impactado. Alguien que es de Francia y de México, todas estas personas en Colombia, entonces en Colombia también aparece como un impacto. Y hay algo que se ve de, como se llama, de recurso también. Eso que también es interesante verlo. Algo que ha sido una constante en el trabajo que he hecho es la dualidad en nuestra relación con lo sagrado. Hay mucha gente que dice, sí, está impactado, pero también es un recurso. Y esto es algo que de hecho el grupo también ayer notó. Es una de las primeras cosas que mencionaron. Mira, wow. Otra cosa que está aquí y que a mí me resultó doloroso ver, pero me resultó importante porque esto entonces hay que atenderlo. El sentido de identidad, todo lo impactado, es de Colombia. Entonces, a mí esto lo que me dice es que hay una parte del sentido de ser colombiano que no se siente bien para los colombianos. Y creo que ahí está toda la parte no resuelta de los dolores que ha vivido Colombia. Entonces, ahí está hablando de una herida viva. Sin embargo, también hay gente que ve a la identidad como un recurso. Y creo que esto se ve en relación con esto. Todos esos papeles azules de la esquina son de Colombia. Entonces, Colombia ve su propia creatividad y propósito como algo, como un recurso. Y yo lo puedo entender. O sea, la belleza que hay aquí, la música, el color, el disfrute, el goce, decía Héctor, ¿no? Que hay en Colombia es enorme. Entonces, ahí, sí, ahora, eso también está allá abajo. Fíjate, acá abajo, todos estos de allá también son de Colombia. La relación con la naturaleza y la creatividad y el propósito, el arte, todo eso en Colombia es un recurso, ¿no? Y finalmente aquí, también de nuevo, la relación con la madre tierra está por un lado impactada, pero por otro también se ve como un recurso. Entonces, este eje tiene mucho esa invivalencia, ¿no? Así que esto es parte de lo que se revela a través. Ah, y bueno, la relación con el cuerpo aquí se ve muy linda, ¿no? Y sí, hay algo de impacto, pero también hay algo positivo. Así que esto es lo que este mapa nos puede ayudar a ver. Y, pues, bueno, yo estoy muy contenta de poderlo compartir y de poder ofrecer un recurso que viene desde la ancestralidad mexicana y que me siento muy honrada de poder portar y de poder compartirlo con mis nuevos amigos. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias.